miren este día veníamos a según nosotros veníamos a pescar pero miren cómo está el río casi todo para el puente mira la casita queda en medio ya está ahogando la casita hasta miedo a la banquita para los jueguitos esto va a durar como un mes para secarse quieren o no quieren yo quiero probarte el agua antes no estaba así verdad antes no estaba así pero mira hasta donde llega el agua hasta aquí llega mira la nena quiere bañarme quiero bañar si quieren si quieren vamos a caminar aquí para allá para que vean cómo está este río después voy a grabar un video para que vean hasta donde llega normalmente este río esto que está lleno aquí esto es un parqueo parqueo de carros aquí para allá y allá todo es así allá está la miren allá está la la casita la casita ahí ahí venimos a comer nosotros a veces alitas chinas hamburguesas y el río pasa allá más que aquí se deportó se llenó el río no ha llovido bastante se viene acá para acá miren con cuidado vamos a caminar un poco más para que vean vengan miren qué bonito es ver el cielo pasó lloviendo ayer todo el día y toda la noche y ahora una parte del día llovió hasta como a las 10 ¿qué les querés decir? mira como antes cuando el agua estaba ya no llegaba hasta aquí pero como se vino aquí los parqueo y todo y todo se hongó ya ni se puede ni se puede ir a caminar hasta allá ¿más allá? ¿a dónde? allá mira pues podemos caminar para allá vamos a ver vamos a ver ¿eh? ¿qué pasa? pica la rodita miren nada más cómo se hizo esto me pregunto esto está lleno de agua pero me pregunto tal vez fue por la lluvia vean fíjate que aquí han de ver han de ver pescado aquí han de ver peces pero la licencia me venció la licencia me venció no porque es peludito esto igual ahí tenemos las cañas pero me acordé que la licencia está vencida y para irla renovada vamos a recetarla pero hasta las escaleras se llenaron ya me pregunto ¿cómo se llenó todo? pura agua pura lluvia con la escalera con la escalera ya se van a estar picando las hormigas ¿le gusta andar acá? ¿no te gusta andar acá? no, pero allá no allá no se volvió aquí hay una calle que llega hasta allá aquellos apartamentos o casas no sé qué son aquí a ti ahí ahí vaya aquí en la calle ahí me está pegando aquí una oruga una oruga me la cité muy peligroso esto ¿verdad? para ahí para donde está ¿no? sí hombre ¿me quiere meter? yo me quiero meter a ver métase aquí puede bañar no creo que venga más crecientada más grande yo no puedo bañar ¿eh? yo no puedo ¿quieres bañar? tú estás muy chiquitita te va a comer un canecho ahí todo los carqueos ¿eh? sí los carqueos pide que aquí ande a ver ande a ver langostas aquí en la orilla ¿te acuerdas que ya vimos una? ande a ver o tortuguitas también pero aquí ande a ver aquí puede pescar aquí con una atarraya y aquí hay mucha goruga igual no creo que venga a checar distancia va ¿no? no, ahorita es como está ¿es la que sí? sí vienen a checar y va porque está ahí como está lleno todo ya sé cómo fue esto ¿eh? ya sé cómo fue esto ¿cómo fue? como estaba lluvio mucho aquí ¿todos días? con lluvia muchos días casi muchos días imagina lluvia todos los días así ¿y tú a quién vas a saludar este hombre? voy a hablar de mi amigo de mi equipo de tigres Mateo ¿a quién vas a saludar tú? ¿a algún niño que conoces que va a ver tu video? ¿ah? ¿a quién vas a saludar? a Josué a Josué y a ¿a quién, Juan? yo mira ¿tú, tú, tú, Jekiel? ¿a quién vas a saludar? a todos mis amigos pero ¿quién? Josué que ama y a y a y a y a y a ya se te olvidó, ¿ah? no se te olvidan los nombres pero aquí se llenó todo hasta ¿cómo miraron los huevos? hasta los palos miraron los huevos hasta los huevos se llenó todo ¿qué fue eso? un pescado una cimbola ¿qué es eso? una tortuga ¡es una tortuga! ¡es una tortuga! eh, una tortuga ¿es una tortuga? ¿o no? mira cómo está ¿o está muerta? es un palo es una tortuga es una tortuga un palo un palo un palo ¿qué es la tortuga? nos vemos en otro video, ¿ok? no, amor no, amor no, amor